Desde este viernes 8 hasta el 10 de agosto se realizarán distintas actividades artísticas, culturales y deportivas en Santa Tecla como parte de las celebraciones en el marco del aniversario 160 de la ciudad. Una característica que siempre hemos tenido en Santa Tecla, aquí siempre gobernamos con la gente y la participación activa de los ciudadanos y de las fuerzas vivas es una característica de estos 15 años casi de estar frente a la administración como equipo de trabajo. Ya decía nuestro amigo, miembro de Tecla de Corazón, Orlando Morán y exalcalde de la ciudad que desde hace 10 años surgió la idea de celebrar los 150 años, pero no desde la alcaldía sino desde la ciudad y la ciudad implica una cantidad grande de fuerzas vivas. Por eso esta mañana nos acompañan los Tecla de Corazón, nos acompaña también el Consejo Ciudadano de Desarrollo Local a través del presidente de la mesa de deportes, nuestro amigo René Santos y así hay otra cantidad de fuerzas vivas que son parte de este Comité Ciudadano. Santa Tecla, municipio del Departamento de la Libertad, tiene una extensión territorial de 112 kilómetros cuadrados y fue fundada el 8 de agosto de 1854 por decreto del presidente José María de San Martín con el nombre de Nueva San Salvador, con la intención de sustituir a la ciudad de San Salvador que había sido gravemente dañada por un terremoto. Posteriormente el gobierno abandonó el proyecto de trasladar la capital a Nueva San Salvador lo que no impidió el avance de la ciudad que se convirtió en un próspero centro de producción cafetalera siendo actualmente una de las ciudades más desarrolladas del país. Esto nos permita y garantice efectivamente que la ciudad sienta las fiestas que nos permita que cada sector, cada fuerza viva del municipio proponga, se involucre, se conecte con el gran objetivo de la fiesta, como lo he dicho, que es reafirmar el valor de la unidad de la familia tecleña ese tiene como objetivo. Un sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia en honor a Santa Tecla el relanzamiento del Paseo El Carmen, el Festival de la Juventud la Hora Cero y la inauguración del Paseo Concepción serán algunas de las actividades que se desarrollarán en los próximos meses en la que la Alcaldía tecleña invita a todos los salvadoreños a participar y sumarse a la celebración de este municipio Todas las actividades serán abiertas al público sin costo alguno.